Chicos acaba de salir DLC 2023, esto no es clickbait, lo puedes comprobar en tu Play Store Pero descuida porque a muchos pues ya se nos disca actualizó solito, pero no Si abres esa aplicación te sale todavía DLC 22, pero no en todos los países Así que rápido ve a tu Play Store, comenta si a ti ya te abrió el DLC 2023 o te sigue apareciendo DLC 2022 Recuerda que esto sería por la liberación de que van por zona por zona Así que bueno, comenta que país eres y si ya puedes jugar DLC 2023 Igual comenta que país eres, yo en mi caso soy México y todavía no está disponible Ojalá en unas cuantas horas ya sea liberado para todos Pero estas son imágenes oficiales chicos, imágenes oficiales del DLC 23 ya salió Ya sueles esperar en el transcurso del día cuando lo liberan en todos los países Suscríbete a este canal porque aquí vamos a estar subiendo todas las novedades Las subidas de media, las bajadas de media, muchas otras novedades Que cambió, que no cambió, todo eso va a estar aquí en este canal Así que te recomiendo que te suscribas y le des un buen like a este video Y regreses en unos minutos más o en unas horas más porque va a haber más videos De aquí en adelante, puros videos de DLC 23 Así que te recomiendo que te suscribas para estar bien atento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.